Dos compañeros de selección Vaya con la amistad Como empiece el logo a entrenar ya sabe cuánto es y no tiene que jugar Otra victoria además sin extremis en el último instante del partido Se adelantó el Mallorca Obicu aguantando muy bien Incluso un posible penalti ahí Hizo en el minuto 9 el 1-0 Ahí lo hemos repetido Aguanta el agarrón Obicu Y consigue marcar Vemos ya la segunda parte El remate de Stankovic Picado a la derecha de la portería de Aizpurua La acción de Obicu Y otra vez Stankovic Que ha salvado a Aizpurua la oportunidad de Obicu Y vemos ya el gol del empate para la Unión Deportiva Salamanca Un empate, un gol con polémica Que va a marcar Bárbara Aunque los espectadores y los jugadores del Mallorca reclaman que el balón había salido Por la línea de fondo Simplemente así parece Que había sobrepasado esa línea de fondo Estamos ya en el segundo tiempo Los jugadores del Mallorca se van a protestar La Pérez Lassa El asistente Dio validez a ese tanto Las protestas del banquillo del Mallorca Y esta repetición Ahí no se puede confiar si el balón sale Tapa Marcelino Justo el momento En el que está el balón sobre la línea Recordemos en cualquier caso Que el balón tiene que salir totalmente Para que sea fuera Gol anulado Al Mallorca Por fuera de juego Vamos a verlo Porque también fue muy protestado Pero sí parece que está A ver muy adelantado Más adelantado Y al aprovecharse del rechace Por lo tanto en fuera de juego Pero en el minuto 90 Llega el 2-1 Que consigue Monchu No te mueve bien el pie Pero está muy lenta la defensa Disparo de Carlos Llega a tocar la defensa Pero está muy atento Monchu Para marcar el 2-1 Que le dio la victoria Es que hay defensa Que le deja el marrón al portero No siquiera va a tapar a Monchu Al Mallorca 2-1